Odio a estos dos youtubers. Pero Zenel Pulp, Uva, YouTube y Ariana Mendoza la loquendera YouTube son ridículos. Tengo una idea. Voy a sus casa. Golpearé a Zenel Pulp, Uva, YouTube y a Diana Mendoza la loquendera YouTube. Y así satarite en IKXD. Me agradecería y voy a la fiesta de BiliDiliXD. Jaj. ¿Qué haces aquí oso? Tú cierra tu podrida boca que ya me tiene una altada que ustedes son los ridículos de YouTube. No es nuestra culpa. Culpable al creador de YouTube. Tú también cierra tu boca que los voy a golpear. No, 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 por favor no nos golpeen. Estoy preparado en... 3... 2... 1... Nooo. Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Golpiea zen el purpleuba Youtube y Arianna Mendoza la loquendera Youtube. Ahora voy a la fiesta de Bill y Billi para celebrar. Queeee ¿Cómo te atreves a golpear a zen el purpleuba Youtube y a Arianna Mendoza la loquendera Youtube? Es todo te vamos a llamar a Gwen. No 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 por favor satarite en IKXD manzana cebollín falafel y sonic no llamen a buen. Hola soy cebollín tu oso bug golpeo a senel turpeu a youtube y a Diana Mendoza la loquendera youtube. Ven a sus casa para castigarlo. Bueno adiós. Bug estás en graves problemas. Volvamos a casa. Oh bug como te atreves a golpear a senel turpeu a youtube y a Diana Mendoza la loquendera youtube la hermana mayor de mi amigo Arturo Mendoza. Es todo estás castigado 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 por mil años. Y no va a haber canjer burger para ti. Vete a dormir. Bug pendejo. Bug cállate y duermete.